En España son 3 millones los pacientes que sufren una enfermedad rara. Muchos de ellos no tienen las necesidades mínimas cubiertas. De ahí la importancia de la concienciación social, la cual debe hacerse incluso desde las aulas. En Eurocolegio Casbias se ha sido, gracias a la instructiva charla al respecto, ofrecida a los alumnos de educación primaria y ESO. El principal mensaje a transmitir es que en el mundo de las enfermedades raras, lo raro es la enfermedad, pero no la persona, no el paciente. La concienciación social de que este tipo de enfermedades tienen una transmisión a veces que es genética y que por tanto los pacientes con una enfermedad rara no juegan y no eligen, sino que les toca y tienen que vivir durante toda su vida con esa enfermedad. Detrás de cada paciente hay un héroe y detrás de cada héroe hay unos cuidadores que son realmente los que sufren la enfermedad, tanto más como el mismo paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!